Saborista de espalda cabrón La hora de llevar a pegar el cabrón El carajo, el brazo ¡Ven! 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 ¡No sabía que tú no yo soy! ¡No sabía que tú no iba a ser ¡Y no sabía que tú no yo se ha! El señor S flexibility ¿Qué es esto? ¡Ya, no! ¡Ven! ¡Groso! ¡Bonky! ¡Que me tienes en Cuba! ¡Ese es el que tiene que pedir! ¿Money? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La caravana de Miami ha sido atacada ahora mismo por un grupo de fanáticos que amenazan de muerte y que atacaron a uno de nuestros caravanistas. Las caravanas van a seguir de a cojones van a seguir, y el día 27 vamos a estar ahí luchando por la familia cubana y convoco a todos los cubanos a que apoyen las caravanas, a todos los cubanos americanos dignos, a que vayan ahí y apoyen las caravanas. El día 27 vamos a estar ahí y vamos a hacer muchísimos más, y vamos a seguir abogando por el levantamiento de las sanciones a la familia cubana. Nosotros somos norteamericanos y somos cubanos y tenemos el derecho de expresarnos y de pedir el levantamiento del bloqueo, el levantamiento del embargo. El día 27 vamos para allí y vamos a hacer más, y las caravanas no van a parar, ni los puentes de amor van a parar. Y por cada uno de nuestros que tiren abajo van a salir 10 más pidiendo el levantamiento de las sanciones y pidiendo puentes de amor para los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Así que el 27 nos vemos ahí y voy a estar con ustedes ahí desfilando por puentes de amor al lado de mis hermanos, al lado del protestón, ahí al lado de todos los que quieran a Cuba, de todos los que quieren a la familia cubana. Compartan este video, por favor, y hoy caravana. Todavía estamos allá en Miami, en todos los lugares, caravana por puentes de amor a elevar nuestras voces, a pedir el fin del bloqueo, el fin del bloqueo y el fin de las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Que arriba del bloqueo y eso también tienen que pararnos y tratar de impedir que nosotros elevemos nuestras voces. Tienen secuestradas las voces de la comunidad cuando la mayoría de la comunidad cubana americana quiere que se levanten estas sanciones, que se reabra la embajada, que se restaure el programa de reunificación familiar. Y van ahí con carteles de tron y con cosas de esas, como con el macartismo ese que incitando a la violencia contra nosotros, que lo que hacemos, lo hacemos de manera pacífica, coño. El domingo que viene, puentes de amor, mañana salgo para Miami para unirme a todos los hermanos que están ahí el domingo que viene con el protestón y participar en la caravana. Si tú estás por tu familia, apoya a Protestón en Miami, apoya a Protestón y apoya a todos los hermanos que están ahí. Si tú verdaderamente te sientes cubano y amas a tu familia más allá de ideología, el domingo participa en la caravana, en la caravana que organizaremos en Miami. Un abrazo. Yo voy para mi caravana ahora, pero por favor, compartan este video y compartan la noticia esta de que nuestra caravana está bajo ataque. Ya la semana pasada, el mes pasado trataron de atacarla, pero la policía no lo permitió y hubieron hasta amenazas de muerte por pedir que se abra la jodida embajada, por pedir que se restaure el jodido programa de reunificación familiar. Por eso uno debe ser condenado o amenazado de muerte, por pedir que podamos mandarle dinero a nuestros familiares en medio de una pandemia. Por eso merecemos ser amenazados de muerte y agredidos, por pedir que se reablan los aeropuertos en provincia. Tienen que estar los activistas ahí temblando porque le queman el carro como se lo quemaron a Protestón y están arriba de la gente tratando de callarle la voz. Y el jodido Miami Heras nos saca un artículo diciendo que hay cientos y miles de cubanos desfilando y pidiendo el levantamiento de las sanciones. Qué clase de basura y qué clase de deshonor y de indignidad. El domingo que viene vamos para allá y si usted es un cubano digno, un cubano americano que de verdad va a su familia, los esperamos ahí a levantar nuestras voces por fuentes de amor, apoyar a Protestón, apoyar a nuestros hermanos en Miami. Que Dios lo bendiga a todos y que la caridad del cobre tienda su mando protector sobre nuestro pueblo.